Estos dos teléfonos tienen una historia de amor-odio más allá de sus componentes. No sé si conoceréis a un tal CalPay, fue uno de los cofundadores de OnePlus, del que no se sabe si se fue o lo invitaron a irse. Pero recientemente también es el fundador de la marca Nothing, la famosa marca que ha creado auriculares transparentes o ha creado este teléfono, el Phone One, que tanto hype ha creado. Este vídeo es una comparativa obviamente entre este OnePlus Nord 2T y este Nothing Phone One, pero también un vistazo a qué ha heredado y qué ha desechado CalPay de la antigua OnePlus en esta nueva marca, en Nothing, para crear una marca exclusiva, única, distintiva. Así que no me enrollo más y vamos a ver la comparativa de estas dos marcas y de estos dos teléfonos. Si no quieres ver este breve marco histórico, en la cajita de descripción tenemos el timeline para que vayas directamente a la comparativa. Pero si te resulta interesante, vamos a ver un poquito dónde queda esta OnePlus que poco a poco ha ido perdiendo adeptos, ha ido perdiendo seguidores. Y por otro lado, como parece que CalPay quiere hacer algo especial con Nothing. ¿Por qué OnePlus cada vez gusta menos entre los clientes, entre los usuarios de teléfonos móviles? Pues básicamente está dejando de ser lo que un día consiguió a través del boca a boca. La marca empezó siendo muy distintiva respecto al resto de competidores. Menos precio por un gama alta, inventaron el término flagship killer. Un sistema de invitaciones que hacía que tener un OnePlus fuese exclusivo. ¿Os suena recientemente StockX? El slider tan característico que el último OnePlus 10T ha perdido. Como ves, son varias cosas las que diferenciaba a OnePlus y que con el paso del tiempo las ha ido perdiendo, las ha ido eliminando. A eso se suma la reciente incorporación con Oppo y la futura eliminación de Oxygen OS para que todo corra sobre ColorOS. Y ahora en Nothing todo el mundo se pregunta si CalPay quiere rehacer ese camino. Diseños únicos y transparentes, un sistema operativo bastante sencillo y simple, glifos luminosos y hacer todo lo que en OnePlus no le dejaron. Así que, ¿qué os parece si directamente entramos ya a la comparativa y empezamos por lo más gordo, por lo más diferencial de estos dos teléfonos? Su sistema operativo. Ambos móviles corren sobre Android 12, ¿vale? Pero cada uno con su capa de personalización. Por ejemplo, Nothing Phone corre sobre Nothing OS. Es una capa muy simple, muy sencillita, bastante parecida a Android Stock y que no quiere complicaciones. Está hecha para que cualquiera pueda utilizarla sin que le dé mucho lío a la cabeza. Mientras que por otro lado tenemos el OnePlus Nord 2T que tiene su capa de personalización Oxygen OS. Esta capa de personalización ha ido perdiendo, pues, encanto o como queráis llamarlo con esas cosas que hemos dicho antes. La eliminación del slider, demasiadas aplicaciones ya que no son propias y por eso mismo ha recibido bastantes críticas. Aún así, Oxygen OS es muchísimo más personalizable que Nothing OS pero también, como acabo de decir, ha ido añadiendo aplicaciones que empañan la sencillez de un sistema operativo. Por ejemplo, el caso de Shelf, que se trata de ese centro de control propio de OnePlus y por no mencionar también la reciente unión con Oppo que futuramente correrá Oppo y OnePlus en ColorOS. De hecho, por si no lo sabías, en la web china de Oppo ya aparecen terminales OnePlus. En pantalla ahora mismo estaréis viendo las características de ambos teléfonos. El Nothing Phone One corre con Snapdragon y mientras que el OnePlus corre con Mediatek pero la realidad es que el rendimiento es muy, muy diferente entre un teléfono y otro. A pesar de que Nothing OS sea más ligero, más simple y de mejores resultados en los benchmarks no parece que consiga ser todo lo fluido que debería o que al menos es Oxygen OS. En mis pruebas, Nothing OS ha fallado muchísimo, dejando apps estancadas, pantallas en blanco y a pesar de haber metido actualizaciones casi constantemente, Nothing no han sido suficientes. Por lo que al menos en mi unidad, este sistema operativo actualmente no es estable. Aunque este es un punto parecido a lo que OnePlus hizo o fue en su día. Es decir, el teléfono cuando salía era un teléfono, pero después de 3, 4, 5 o 6 parches de actualizaciones y 3 meses o 4, era un teléfono totalmente distinto, a mejor me refiero. Nothing personalmente pienso que quiere coger esa filosofía también de actualizaciones constantes para mejorar el software, pero es verdad que ha pasado un mes desde que salió el teléfono, yo lo he estado probando durante bastante tiempo, ha habido actualizaciones, pero en mi caso no han sido suficientes. Y por ello no pienso que este sistema operativo es ahora mismo todo lo fluido y limpio que quiere llegar a ser. Entonces, dichas estas similitudes o estas diferencias, vamos a analizar dos teléfonos del mismo segmento, el OnePlus Norte, este de aquí, y el Nothing Phone One. Si empezamos por el diseño, es probablemente donde más se diferencien estos teléfonos. El Phone One tiene un diseño único transparente en su trasera que nos deja ver un poco su interior junto a sus LEDs, aunque eso no es del todo cierto, ya que tiene embellecedores encima de sus componentes. Aún así, no deja de ser llamativo. Si lo ponemos de lateral, lo más probable es que nos recuerde a un iPhone, y es que el parecido es indiscutible si no fuera por el puerto USB-C y la cámara frontal en forma de agujero en la esquina superior izquierda, que para mi gusto, nunca es cómodo. El Nord 2T es más mainstream, más lo que estamos acostumbrados a ver. Un móvil, efecto brillante, con cantos redondeados, al contrario del Phone One, con marcos asimétricos y un módulo de cámaras bastante raro si comparamos la relación lentes-superficies. Ambos teléfonos, aún así, se sienten bastante bien en mano con estas pantallas planas, no atraen especialmente la suciedad o no dejan tampoco huella, al menos en estos colores, y la principal diferencia es que el OnePlus Nord 2T puede parecer algo más premium o de mejor construcción que el Nothing Phone One. Como vemos aquí, Nothing quiere diferenciarse con sus glifos, con sus luces traseras, y OnePlus con su Alert Slider. Vemos aquí también la primera similitud de ambas marcas, o que tal vez Calpay ha querido heredar. En cuanto a la pantalla, no voy a andarme con rodeos. Ambos paneles son Amoreth Full HD+, donde la mayor diferencia está en la tasa de refresco de 90 Hz en el OnePlus, y de 120 Hz en el Phone One. La experiencia con ambos paneles es bastante buena, tenemos buenos ángulos de visión, una calibración de colores de fábrica también buena, y realmente a la hora de ver fotos, vídeos, series o jugar, son paneles bastante fieles. En esta ocasión yo creo que me decanto un poquito más por el Nothing Phone One, porque tiene 120 Hz de tasa de refresco y también tiene un panel un poquito más grande, este son 6,55 pulgadas y este 6,43 pulgadas. Si entramos al nivel configuración de las pantallas, ya os aviso que Nothing Phone One no tiene apenas personalización, es también lo que quiere esta marca, este sistema operativo, pero por ejemplo, en la pantalla de inicio los niveles de personalización de OnePlus son mucho mayores que los de Nothing, llegando a cambiar transiciones, iconos y más directamente. El Phone One da pocas opciones en este aspecto como estás viendo en pantalla. Por último decir que en el panel tiene el lector de huella bajo la pantalla y que personalmente creo que me ha funcionado mejor en el OnePlus. En cuanto a la batería y el sonido, voy a ser rápido, bueno, tan rápido que el sonido os lo voy a poner ahora mismo. En cuanto al volumen, ambos van bastante bien la verdad, pero en calidad de audio el OnePlus suena más enlatado pero más limpio, mientras que el Phone One suena más distorsionado pero menos saturado. El audio la verdad que no es algo destacable en ninguno de estos dos teléfonos, además que no cuentan con entrada 3,5 milímetros, así que vamos a pasar rápido. En cuanto a la batería, tenemos 4.500 miliamperios en ambos teléfonos, una carga rápida, eso sí, en OnePlus de 80 vatios y en el Nothing Phone de 33 vatios. También tenemos carga inalámbrica en el Nothing Phone de 15 vatios y por ejemplo en el OnePlus no tenemos esta característica. ¿Y de autonomía? Pues ambos teléfonos, la verdad que con un uso casual de día a día normal, un poquito de juego, un poquito de música y tal, te puede echar el día sin ningún problema. Pasamos a las cámaras donde, sorpresa, nos encontramos el mismo sensor principal en ambos teléfonos de 50 megapíxeles. Un gran angular más macro en el Phone One de 50 megapíxeles, también un gran angular en el OnePlus de 8 megapíxeles y un monocromo de 2 megapíxeles. Mirando las fotos con el sensor principal de 50 megapíxeles, a nivel de nitidez y detalles, ambos teléfonos en condiciones de buena luz son bastante notables, pero es como si el Nothing Phone tuviese un filtro constante. ¿Notáis esa capa de filtro de Instagram? Mientras que el gran angular del Phone One obtiene mejor detalle de las tomas, también porque es de 50 megapíxeles y el del OnePlus Nord 2T de 8. Pero donde gana el Nord es en los flares que consigue de las luces directas, que el Phone One las atenúa y la verdad que quedan espectaculares. El modo retrato también parece hacerlo mejor el OnePlus obteniendo más detalle. Por lo general el sensor trasero del OnePlus parece interpretar mayor rango dinámico. De noche el Phone One cae bastante, bastante, perdiendo el balance de blancos pero manteniendo la nitidez y el rango dinámico. Lo que vemos es un constante filtro por encima como para embellecer la imagen que no entendemos. El OnePlus tiene un buen balance de blancos, una buena nitidez y un buen rango dinámico. Si pasamos a la cámara frontal es donde más diferencia vemos. El Nord 2T mantiene la nitidez que podemos pedir en una escena nocturna, pero el Phone One pierde toda, además de la diferencia entre altas y bajas luces. En cuanto al vídeo, la estabilización es buena en ambos dispositivos, pero mejor usar el OnePlus ya que obtendremos más nitidez con ese 4K, aunque no os disgusta el look cine del Phone One, aunque eso sí, solo a 1080p. Y las lentes gran angular mejor dejarlo para otro momento. Entonces, hecha ya la comparativa de teléfonos y hecha ya la comparativa de marca que hicimos al principio, ¿es Nothing la nueva OnePlus? La verdad es que yo creo que quiere rehacer ese camino CalPay que no le dejaron hacer en OnePlus y que puede llegar a conseguirlo para ser una marca distintiva, ser la marca, hasta que otra compañía aparezca, claro. Y al final es una cosa que está consiguiendo CalPay, por ejemplo, con esos auriculares inalámbricos que lanzó los Nothing Year One, con este teléfono, con el hype que ha creado, con estos diseños únicos y ese precio ajustado también con esos componentes, que para mi gusto creo que debería estar más ajustado. Pero, ¿tú qué opinas? Déjalo abajo en comentarios. ¿Es Nothing la nueva OnePlus? O bueno, comenta también lo que quieras. Dale like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás. Yo te dejo por aquí con estos videítos y nos vemos en otra ocasión. Un saludo.